Hoy es un día muy especial para todos quienes somos dirigentes, porque indudablemente yo me forjo y llego acá formando parte de equipos de agrupaciones, formaciones y de instituciones sociales que me dan y me reconocen el grado de dirigente. Y por ello que al cumplirse el aniversario número 50, que es una fecha relevante dentro de la FME y las celebraciones que todos hacemos, les deseo a todos los dirigentes de Puerto Aras, de la región de Chile y del mundo, felicidades y sigamos trabajando juntos porque es la única manera de conocer de fondo la realidad que vive cada institución y cada país. en nuestra comunidad. Felicidades a todos los dirigentes sociales de Puerto Aras y de Chile.